Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu furor. Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas. Señor, devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. Estoy temblando de miedo. ¿Y tú, Señor, cuándo vendrás? Ven, Señor, salva mi vida, sálvame por tu amor. Nadie que esté muerto puede acordarse de ti. ¿Quién podrá alabarte en el sepulcro? Estoy cansado de llorar. Noche tras noche lloro tanto que inundo de lágrimas mi almohada. El dolor me nubla la vista. Se me nubla por culpa de mis enemigos. Apártense de mí, malhechores, que el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha aceptado mi oración. Mis enemigos, muertos de miedo, quedarán en ridículo. En un abrir y cerrar de ojos, huirán avergonzados. Señor, yo te alabo porque tú me libertaste, porque no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, me diste vida, me libraste de morir. Ustedes, fieles del Señor, cántenle himnos, alaben su santo nombre, porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Yo me sentí seguro y pensé, nada me hará caer jamás. Pero tú, Señor, en tu bondad, me habías afirmado en lugar seguro, y apenas me negaste tu ayuda, el miedo me dejó confundido. A ti, Señor, clamo. A ti, Señor, suplico, que se gana con que yo muera, con que sea llevado al sepulcro. El polvo no puede alabarte, ni hablar de tu fidelidad. Señor, óyeme, y ten compasión de mí. Señor, ayúdame. Has cambiado en danzas mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate escucharme. Date prisa, líbrame ya. Sé tú mi roca protectora. Sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Guíame y protégeme. Haz honor a tu nombre. Sácame de la trampa que me han tendido, pues tú eres mi protector. En tus manos encomiendo mi espíritu. Rescátame, Señor, Dios de la verdad. Odio a los que adoran ídolos inútiles. He puesto mi confianza en el Señor. Tu amor me trae gozo y alegría. Tú has visto mis tristezas. Conoces mis aflicciones. No me entregaste en manos del enemigo. Me hiciste poner pie en lugar seguro. Señor, ten compasión de mí, pues estoy en peligro. El dolor debilita mis ojos, mi cuerpo, todo mi ser. El dolor y los lamentos acaban con los años de mi vida. La tristeza acaba con mis fuerzas. Mi cuerpo se está debilitando. Soy el esmerreír de mis enemigos. Objeto de burla de mis vecinos. Horror de quienes me conocen. Huyen de mí cuantos me ven en la calle. Me han olvidado por completo. Como si ya estuviera muerto. Soy como un jarro hecho pedazos. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Como un solo hombre, hacen planes contra mí. Hacen planes para quitarme la vida. Pero yo, Señor, confío en Ti. Yo he dicho, Tú eres mi Dios. Mi vida está en Tus manos. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Mira con bondad a este siervo tuyo. Y sálvame por Tu amor. A Ti clamo, Señor. No me hundas en la vergüenza. Hunde en la vergüenza a los malvados. Húndelos en el silencio del sepulcro. Queden en silencio los labios mentirosos, que hablan con burla y desprecio, y ofenden al hombre honrado. Qué grande es Tu bondad para aquellos que te honran. La guardas como un tesoro y a la vista de los hombres. La repartes a quienes confían en Ti. Con la protección de Tu presencia, los libras de los planes malvados del hombre. Bajo Tu techo los proteges de los insultos de Sus enemigos. Bendito sea el Señor, que con Su amor hizo grandes cosas por mí, en momentos de angustia. En mi inquietud llegué a pensar que me habías echado de Tu presencia. Pero cuando te pedí ayuda, Tú escuchaste mis gritos. Amen al Señor, todos sus fieles. El Señor cuida de los sinceros, pero a los altaneros les da con creces su merecido. Den ánimo y valor a sus corazones, todos los que confían en el Señor. Señor, no me reprendas en Tu enojo, ni me castilles en Tu furor. Pues en mí se han clavado Tus flechas. Tu mano has descargado sobre mí. Por Tu enojo, debido a mis pecados, todo mi cuerpo está enfermo. No tengo un solo hueso sano. Mis maldades me tienen abrumado. Son una carga que no puedo soportar. Por causa de mi necedad, mis heridas se pudren y apestan. Todo el día ando triste, cabizbajo y deprimido. La espalda me arde de fiebre. Tengo enfermo todo el cuerpo. Estoy completamente molido y sin fuerzas. Mis quejas son quejas del corazón. Señor, Tú conoces todos mis deseos. Mis suspiros no son un secreto para Ti. Mi corazón late de prisa. Las fuerzas me abandonan. Aún la vista se me nubla. Mis mejores amigos y hasta mis parientes se mantienen a distancia, lejos de mis llagas. Los que me quieren matar me ponen trampas. Los que me quieren perjudicar hablan de arruinarme y a todas horas hacen planes traicioneros. Pero yo me hago el sordo, como si no oyera. Como si fuera mudo, no abro la boca. Soy como el que no oye, ni puede decir nada en su defensa. Yo espero de Ti, Señor y Dios mío, que seas Tú quien les conteste. Tan solo pido que no se rían de mí, que no canten victoria cuando yo caiga. En verdad estoy a punto de caer. Mis dolores no me dejan ni un momento. Voy a confesar mis pecados, pues me llenan de inquietud. Mis enemigos han aumentado. Muchos son los que me odian sin motivo. Me han pagado mal por bien. Porque busco hacer el bien, se ponen en contra mía. Señor, no me dejes solo. Dios mío, no te alejes de mí. Dios y Salvador mío, ven pronto en mi ayuda. Dichoso el que piensa en el débil y pobre. El Señor lo librará en tiempos malos. El Señor lo protegerá. Le dará vida y felicidad en la tierra. Y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerzas. En el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Yo he dicho, Señor, tenme compasión. Cúrame. Aunque he pecado contra ti, mis enemigos me desean lo peor. ¿Cuándo morirá y se perderá su recuerdo? Vienen a verme y no son sinceros. Guardan en su memoria todo lo malo. Y al salir a la calle lo dan a saber. Los que me odian se juntan y hablan de mí. Piensan que estoy sufriendo por mi culpa. Y dicen, su enfermedad es cosa del demonio. Ha caído en cama y no volverá a levantarse. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. Pero tú, Señor, tenme compasión. Haz que me levante y les dé su merecido. En esto conoceré que te he agradado. En que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, que he vivido una vida sin tacha, tómame en tus manos. Manténme siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, ahora y siempre. Amén. Señor, mi Dios y Salvador, día y noche te pido ayuda. Acepta mi oración. Atiende a mi plegaria. Tanto es el mal que ha caído sobre mí, que me encuentro al borde de la muerte. Ya me pueden contar entre los muertos, pues me he quedado sin fuerzas. Estoy abandonado entre difuntos. Soy como los que han muerto en combate y ya han sido enterrados, como los que han perdido tu protección y ya han sido olvidados por ti. Me has echado en lo más hondo del hoyo, en lugares oscuros y profundos. Has descargado tu enojo sobre mí. Me has hundido bajo el peso de tus olas. Has hecho que mis amigos me abandonen. Me has hecho insoportable para ellos. Soy como un preso que no puede escapar. De tanto llorar, me estoy quedando ciego. Todos los días clamo a ti, Señor, y a ti levanto las manos. ¿Acaso harás milagros por los muertos? ¿Acaso podrán los muertos darte gracias? ¿Acaso se hablará de tu verdad y de tu amor en el sepulcro, en el reino de la muerte? En las sombras de la muerte, donde todo se olvida. ¿Habrá quien reconozca tu rectitud y maravillas? Pero yo, Señor, a ti clamo. De mañana elevo a ti mi oración. ¿Por qué me desprecias, Señor? ¿Por qué te escondes de mí? Desde los días de mi juventud he estado afligido y al borde de la muerte. He soportado cosas terribles de tu parte y ya no puedo más. Tu furor terrible ha pasado sobre mí y me ha vencido. Me rodea por completo a todas horas. Como una inundación has alejado de mí amigos y compañeros y ahora solo tengo amistad con las tinieblas.